¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ahí está el campeón! ¡Campeón! ¡A tu amigo hoy! No sé, en el video lo he visto y lo he visto francamente bien. No había visto, pero miedo he pasado. Mira, se me ha quedado el corazón encogido. Sí, sí, sí. Yo estaba diciendo, mi amigo, por Dios, que alguien coja a mi amigo. Que yo le he hecho una ayuda moral. Le estaba ayudando moralmente. Sí, sí, mira, a Valentín del Miedo se le ha quedado el casco blanco. Blanco totalmente. O sea, tremendo, tremendo. No, no, no. Fue espeluznante. Amigo, amigo, eres el mejor, ¿eh? Impresionante. Impresionante. Gracias, gracias. Gracias, Luisito, por hacernos más amena la bajada. Aprovechad que es la última que bajo. Con el frío que hace hoy. Ahora que nade otro, ¿no? Esta es la pala que me han regalado los cabrones de mis compañeros. ¿Y por qué? Para no perderla. La voy a llevar siempre aquí atrás, no, aquí atrás la voy a llevar por si tengo que sacarla. La palabra. ¿Qué sentiste? Lo que más me gustó es como mi amigo Miguel Ángel fue a por mí a por mi piragua. Sí, ¿no? ¿Eh? Lo habéis visto todos, ¿eh?